qué señores pues vamos a hablar acerca del señor jonder cadiz cadiz sale es un jugador alto de hecho dentro del juego lo veía un poquito más bajito pero bueno elevado medio es un 45 esta parte está bien tuvo goles tuvo asistencias del jugador estoy tomando una carta del mercado de transferencias para poder hacer esta parte pero como tal es una buena carta solamente que tiene unos detalles el jugador funciona como delantero únicamente es de la liga portuguesa la nacionalidad no es la mejor la liga no es la mejor pero esto es en cuestión de química no estoy haciendo el feo a nadie en cuestión de ritmo 86 94 no está mal se puede mejorar tiros es bastante bueno tiene buenas voleas yo hubiera preferido menos penales porque siento que no necesita tantos y mejorar un poco esta parte de tiros largos pero todo por arriba del 95 en posicionamiento de ataque remates y fuerza de tiro excelente pase corto 99 es lo único que ocupas para un delantero tiene buena visión en cuestión de regate todo por arriba del 88 a excepción de balance y va a depender de lo que quieras hacer con el jugador pero 94 de reacciones y 94 con postura es muy bueno defensa tiene buen cabeceo salto tiene buen salto tiene buena energía buena fuerza y agresividad con respecto a estilos de juego tiene tiro colocado tiro potente y cabezazo potente que si se llega a notar a veces porque le ayuda mucho esta parte de aéreo pasa el espacio por si llega a ver una rotación con el medio centro ofensivo o con con algún otro jugador de medio campo que a veces se da agresivo sangre fría técnico permítame un segundo veloz primer toque sale para control de los controles del jugador no son malos a veces se llega a sentir ligeramente lento pero no es el fin del mundo aéreo excelente para saltos el chiste es que esté en la posición trivela e implacable que aunado al 95 energía está bastante bien cabe aclarar algo si se dan cuenta estoy sufriendo mucho con mi control porque mi control estará driftando quiere decir esto que el jugador no es lo que muestro en el en el review no creo que es muy bueno simplemente nada más es algo a tomar en cuenta porque sentía que había ciertos movimientos que no estaban funcionando correctamente y de nuevo no sé si es por esta parte donde yo hago un movimiento suelto el joystick que el jugador hace un movimiento adicional que de nuevo no lo note pero digo lo comento por cualquier cosa ahora con respecto al costo de la carta 21 mil monedas para esta carta la verdad es que está bastante accesible sale no es no es este un precio del otro mundo al jugador lo estuve utilizando con el rematador en el primer partido y en controlado funciona bastante bien se siente un poquito más ágil más móvil ciertos este ciertos movimientos son mejores o un poquito más rápidos y después al jugador lo estuve utilizando con cazador para que estuviera en controlado el en ti porque sabía que el en ti ya no necesitas agilidad lo que necesitas es velocidad este y definición y en esta parte siento que estuvo bien varias carreras que hizo pero de nuevo hay dos dos ocasiones donde el jugador controla con él con él con el hombro a qué me refiero que el cuadro va corriendo y como que se desentiende de la pelota la pelota le pega en el hombro y ya es cuando intenta corregir pero sentía de nuevo no sé si fue el drift no sé si fue algo del jugador si el estilo de carrera pero esta parte sí me desespero mucho fuera de eso no tengo quejas del jugador es ágil a pesar de la altura tiene buenas definiciones tiene buena agresividad de manera que trata de buscar los balones recuperar etcétera la carrera es bastante buena y de nuevo si está en la posición aérea le ayuda mucho para la cuestión de los tiros yo no probé tiro potente pero creo que es algo que puedes utilizar ahora con respecto a si va a mejorar o no básicamente para que el jugador mejore necesita hacer su debut que lo hizo contra ecuador necesita hacer dos goles o dos asistencias que ya tiene un gol contra ecuador juega cinco partidos llevamos uno de cinco y nada más la verdad es que dieron la estuvo bastante bien su desempeño contra ecuador ayudó mucho que en el valencia fuera salir este expulsado pero de nuevo aprovecharon bastante bien después le toca me parece contra méxico que yo veo peleado aquí yo méxico lo vi bastante flojo en méxico le hace falta lo que le hace falta venezuela que son sale venezuela trata o sea sabe sabe cuáles son sus limitantes y aún así busca o pelea mientras que méxico no ubica cuáles son sus limitantes y por ende no busca no pelea entonces en esta parte creo yo que tiene muy buena posibilidad venezuela de ganarle a méxico después le toca contra jamaica creo yo que también tienen una excelente posibilidad de ganar a ver qué dicen las estadísticas que me ver si aparecen no creo que aparezca pero bueno le van a dar por favorito méxico aunque yo veo que más va a estar peleado sale entonces de nuevo tiene la posibilidad de pasar de con lo que hizo contra ecuador veo posible si empata o gana contra méxico veo posibilidad de que de que pase entonces si yo creo que venezuela lleva lleva un poquito más de de ganar aquí y pues bueno costo-beneficio no está mal el único problema fue esta parte donde les digo del control del balón pero bueno ya me extendí demás vamos a mostrar lo que hicimos con el jugador dentro del juego de regreso una definición un buen intento pero los suyos no son los dos centros bueno excelente centro no No Buena carrera Se ve bien No, no controla bien Control no fue el mejor La velocidad Ya le pesa un poco correr No Uh, buena Falta un poquito de dirección Pero buen salto Pensé que no iba a llegar Ya se ve acomodado Jala la pierna Y decide hacer un movimiento adicional Una carrera Excelente carrera No, como le No Buena ofensa Esos controles De repente Esos controles Que por dios santo Ya van dos veces Dos veces En el que el jugador No puede controlar Controla con el hombro Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar la carta Déjenme en la caja de comentarios Cuál ha sido su experiencia Esto para que otras personas Que ven estos videos Decidan con un poco más de información Si hacer o no la carta Para mí Costo-beneficio Está bastante bien El desempeño Es bastante aceptable Tiene buenas características Quizás no sea la carta Más meta del mundo Pero tiene su belleza Y si es representante De su país O si lo quieren meter En su plantilla De la liga portuguesa Adelante Es una buena carta Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos En el siguiente